Bueno, la historia es realmente increíble. Estamos en José León Suárez y Dardo Rocha. Está investigando la Fiscalía Número 4 de Lomas de Zamora. Estuvo trabajando la Policía de la Provincia de Buenos Aires hasta hace minutos, nada más. Ustedes van a ver en las imágenes cómo la Policía Científica fue retirando los cuerpos de este lugar. Este es el escenario. Es una casa donde además funcionaba un kiosco. Aquí vivía Alejandro Zaccareni, de 48 años, conocido en el barrio como El Tano, como El Loco. Y a unas cuadras nada más de este lugar, vivía Analia Verónica Gauna, de 46 años. Ellos tenían una relación de noviazgo desde hacía 16 años. Cada uno tenía sus hijos. Ella tenía tres hijas, él tenía una. Por lo que pudimos averiguar, él tenía algunos problemas de droga. Y además, la pareja estaba en conflicto desde hacía un tiempo por una cuestión de infidelidad, de ella hacia él. Hoy, cerca de las 7 y media de la mañana, Silvia, hubo una discusión, una pelea, un conflicto importante dentro de la casa. Alguien llamó al 911. La Policía de la Provincia de Buenos Aires vino hasta este lugar. Trató de calmar la situación. Pero luego, cerca de las 9 y media, los vecinos escucharon varios disparos, primero en el interior de la casa, y luego se dio una secuencia bastante particular. Este hombre sale por esa puerta negra, empieza a caminar por la vereda, llega hasta este portón, donde está el corralón, y se encuentra con el hijo del dueño, que se llama el hijo del dueño, le da Héctor Parrilla, de 45 años, le da un tiro en el pecho y un tiro en el abdomen, no lo mata, pero luego, Alejandro Zaccareni, el dueño del kiosco, se suicida aquí en la vereda con un disparo en la cabeza, con un revólver 38, un Shaward. Una historia realmente, Silvia, increíble, que quizás se podría haber evitado, y que lamentablemente tuvo un capítulo, hoy un capítulo oscuro, tremendo, y muchos de los vecinos y amigos de la pareja dicen que esta historia se podría haber evitado, y que evidentemente lo que ocurrió hoy ya era algo sabido. Pero este hombre del corralón, que sale, se encuentra con el atacante y recibe dos disparos, ¿sería el que estaba vinculado sentimentalmente con la mujer? Sí, era el amante de la mujer, y de hecho, Silvia, habían tenido ya algunos episodios de violencia, este hombre había golpeado a la mujer, el dueño del kiosco, digo, y además le había advertido a su vecino, al dueño del corralón, que si no paraba esta situación, esto iba a terminar mal. Y ya habían tenido varias discusiones. Por eso, en el día de hoy, se cree que él había consumido drogas, porque de hecho era adicto a la droga, encontraron dentro de la casa cocaína y marihuana, estuvo durante la noche consumiendo, en las primeras horas de la mañana, cuando su novia vino a trabajar, como lo hacía todos los días, empezaron a discutir, la asesinó dentro de la casa, y luego salió a la vereda, se encontró con el amante, que evidentemente al escuchar los tiros, salió del galpón, le tiró los tiros al amante, y luego decidió quitarse la vida.